Roberto Castro de 53 años de edad fue arrollado la noche del 13 de marzo en el kilómetro 9 de la carretera troncal del norte. La víctima se cruzaba la calle debajo de la pasarela cuando fue embestido por un vehículo que lo arrolló y lo arrastró aproximadamente por 25 metros. El conductor que atropelló al peatón huyó del lugar y no se registran detenidos por este caso. Según la versión policial, la causa del accidente fue la imprudencia del peatón al no usar la pasarela. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com Jorge Mejía.